Bueno, para Radio de Base, el programa Pensamiento Crítico, estamos aquí en la Casa del Niño de Burlingan con la directora de Derechos Humanos de Burlingan, la señora Odila Cacela de Pedro. Buen día, Odila, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Todo bien, todo bien, gracias. Bueno, contanos un poco, Odila, aquí en este lugar sospechado como centro clandestino de atención que hoy funciona como Casa del Niño con la presencia de la gente de Derechos Humanos ¿Qué está pasando? Bueno, acá vino hace poco un equipo, teníamos una denuncia hecha sobre que este lugar podría haber funcionado como centro clandestino, es más, alguien que testimonió que estuvo secuestrado en el lugar y a partir de eso tratamos de recabar más testimonios, así que hoy declarando dos personas, ya declararon otras personas más, el tema es juntar más información y presentarlo ante la justicia. Sí, evidentemente este fue un centro clandestino, no sabemos cuánto tiempo funcionó como centro clandestino, pero bueno, el paso, digamos, directo a Campo de Mayo. Sí, porque es un lugar que, bueno, estaba pegadito a Campo de Mayo, ¿no? Aquí donde estamos viendo ahora el Camino del Buen Aire pertenecía a Campo de Mayo, ese lugar. Sí, totalmente. Así que, bueno, contentos por un lado porque después de tantos años podemos entrar a este lugar y podemos investigar y por el otro lado, traer una tristeza, saber que esto haya funcionado como centro clandestino y cuántos compañeros han pasado por aquí y a lo mejor cuántos murieron. Qué cosa, ¿no? Que a más de 40 años, cómo cuesta esto de reconstruir la historia aquella que ocultaron y que seguramente con las cosas que están pasando en la actualidad, dejando a genocidas, con prisión domiciliaria, en una política bastante errática que está teniendo el actual gobierno en derechos humanos, ¿no? Sí, una política bastante lamentable en ese sentido. Bueno, por eso creo que con más fuerza hay que hacer hincapié en esto del tema de la memoria y qué fueron las cosas que pasaron. Por eso trabajar fuertemente en este lugar, ¿no? Si fue un centro clandestino, la verdad que hay que visibilizarlo y hay que fortalecer justamente a la comunidad en el hecho de que se conozca la historia no sólo de lo que pasó acá, sino de lo que ha pasado en todo el país y un poquitito más que no queden, digamos, sólo como una anécdota de que hubo terrorismo de Estado, que lo que hizo fue secuestrar gente, esta gente está desaparecida y punto, ¿no? La verdad que fueron genocidas, que torturaron, que asesinaron, que violaron tanto mujeres como hombres, que se apropiaron de bebés. Y esto, la verdad, no se olvida. Esto se tiene que mantener en la memoria. Esto no se puede volver a repetir. Y si nosotros hacemos esto de no recordarlo, lo que podemos hacer es volver la historia atrás. Y creo que eso sería terrible para todos nosotros. Llegó la hora de concientizar a la población de qué ha sido la tortura. Y desde dónde empieza la tortura. La tortura ya empieza en el primer momento del secuestro. Y no sólo fuimos torturados los que estuvimos secuestrados, los que estuvieron presos y los compañeros que siguen desaparecidos, sino también las familias. Porque esas familias han recibido tortura psicológica. En el momento que entran a sus casas, de las maneras que entran, y todo lo que va sucediendo durante el tiempo, y cómo ven que su familiar no aparece o el que aparece, está en condiciones terribles. Hay compañeros que hoy viven con morfina todo el tiempo como consecuencia de esas torturas. Entonces, la verdad que este gobierno esté tomando estas medidas de porque están viejitos mandarlos a la casa porque tienen constipación, la verdad que es alevoso. Es alevoso. Esos señores no son ancianos buenitos. Son asesinos. Asesinos. Y lo que merecen es estar en la cárcel hasta los últimos días. Bueno, repudio total. Obviamente ya lo hemos manifestado en la radio y lo hemos manifestado por todos los medios a nuestro alcance a esta actitud que ha tenido la justicia y que ha tenido el gobierno actual para que estos asesinos pasen el resto de su asquerosa vida y mueran en su domicilio cuando lo tendrían que hacer en la cárcel. Pero, Odila, también estás trabajando muy fuerte conjuntamente con otros compañeros y compañeras de direcciones de derechos humanos de distintos municipios y conformaron una red. Contanos un poco. Sí. Bueno, desde enero nos venimos juntando varios directores de distintos municipios y el 2 de julio en Avellaneda se hizo el lanzamiento de la red donde participaron 265 personas de 50 municipios. Ahí quedó conformada la red, la red de la provincia de Buenos Aires. Así que tuvimos visitándonos a montones de compañeros de zonas bastante lejanas. Y, bueno, la idea es fortalecernos y actuar en lo que corresponda y podamos hacer en todo lo que viole los derechos humanos. La violación de los derechos humanos se está dando de distintas maneras. El hecho de que la gente no tenga trabajo, el hecho de que la gente no tenga para comer. Hoy estamos en un lugar que los chicos están de vacaciones, pero sin embargo vienen al mediodía a almorzar acá. Y esto es lamentable que esté pasando. Entonces, eso también es una violación de los derechos humanos. Y si también en el caso de que hablábamos antes, es fácil, nos van a decir sí, pero la justicia decidió que los genocidas estén en la casa. La verdad es porque este gobierno permite y les da la venia a la justicia para que esto pase. Sin ir más lejos, el secretario de Derechos Humanos de Nación ha recibido gente en lo que era la ex ESMA. Y la verdad que ahí está dando una clara señal de cuáles son las políticas. Políticas muy preocupantes, muy preocupantes. Señales que lo dan en cada uno de sus discursos, en cada uno de sus gestos y en cada una de sus acciones. La pregunta, obviamente, estando con testes y estando de acuerdo con el sistema democrático, es hasta cuándo la oposición, así llamada política, va a seguir haciéndose la distraída o mirando por otro lado. Sí, particularmente yo tengo una preocupación. Supongo que la debemos compartir muchos. Y tiene que ver con que, digamos, funcione el Congreso. El Congreso puede votar determinadas leyes y después las tenemos vetadas. Entonces, si cada vez que se va a votar algo que no le guste al presidente, termina siendo vetado, dentro de un tiempo, por ahí diga, la verdad que el Congreso no me interesa que funcione. Entonces, es preocupante. Es preocupante. Me preocupan los funcionarios, me preocupan los diputados y senadores que hoy todavía están en una calma y la calma que todavía tiene la sociedad, que supongo que todavía debe estar pasando, que no tomó conciencia verdadera de que en unos meses más vamos a estar en un estado de pobreza muchísimos, pero muchísimos más de los que se imaginan. Bueno, por último, Dila, contanos a todos los que en esta frecuencia escuchan el programa, el lugar físico que va a tener la Dirección de Derechos Humanos en Urlingan, que, bueno, la están acondicionando para que pueda funcionar allí. ¿Dónde es esto? Es una casa que está ubicada en Verdi y Roland, Verdi 3109. Serán seis cuadras del municipio. Roland es una calle paralela a Pedro Díaz, así que va a estar funcionando ahí. Y haremos varias actividades. Es una casa bastante amplia y que tiene un patio importante como para que podamos hacer actividades ahí, que es lo que nos interesa, ¿no? Que la comunidad se acerque y la verdad que hacer conocer los derechos que tienen. Bueno, contanos ya como minuto final, qué palabras vos podés dejar para la gente que tiene interés, digamos, en saber sobre derechos humanos. Bueno, el tema es acercarse a la dirección. Trabajemos fundamentalmente con la memoria. La verdad es algo que tiene que salir a la luz, que no podemos tener justicia sin verdad, que no podemos tener justicia sin memoria. Y ese es un tema que la memoria, la verdad y la justicia son los pilares fundamentales para que nuestra sociedad avance hacia un futuro diferente que es el que nos muestran hoy. Gracias.